Muy buenas, voy a comentaros un par de novedades que hay insertadas en Moodle, un poco apelición popular vamos a decir. Y la primera es muy sencilla, cuando bajo para abajo en cualquier ventana, este menú ahora se queda arriba para hacer más cómoda la navegación. ¿De acuerdo? Antes se subía para la zona superior y no se veía. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo tenemos así visible y podemos activar la edición en cualquier parte de nuestro curso. Luego, por otro lado, a veces es verdad que los temas, que se llaman secciones en Moodle, el tema de Word, por ejemplo, Excel, al final se vuelven muy largos. Y tenemos una web así, una portada de tema de curso muy larga y se vuelve a lo mejor un poco farragosa manejarla. Entonces vamos a poder contraer ahora los menús. Estos son los menús, los que son los temas, las secciones, para hablar correctamente, las secciones. Vamos a poder contraer las secciones. Para ello tenemos que, dentro de lo que es los ajustes del curso, necesitar ajustes, aparece una opción nueva ahora de cómo visualizar los temas. En formato de curso, aquí. Hay un formato de secciones flexible. Formato de secciones flexible. Una vez que tenemos el formato de secciones flexible, hay alguna pequeña ventaja. Pero la más importante, dijéramos, es que en ajustes de esa sección vamos a poder mostrarlo colapsado, no expandido. Eso implica que al verlo el alumno lo ve tal cual. El Word lo ve como cerrado, vamos a decir. Mira, Excel también. Vamos a dejarlo como cerrado, que es colapsado. La página principal del curso ya no ocupa tanto. Ya es mucho más llevadera. Y como alumno, me voy a loguear ahora como alumno. Esto es como alumno en la asignatura de aplicaciones climáticas. Como alumno, ve este Word. Luego, cuando entra en Word, los contenidos siguen igual, todo lo que tenía. Pero ya el tema, dijéramos, está un poco compactado y no es algo tan largo y tan farragoso. Luego, además, ahora estoy otra vez como profesor, podemos marcar en este circulito cuál es el tema actual. En este caso, el tema actual, vamos a poner que es Excel. Entonces, se visualiza como alumno. Voy a cambiar al alumno ahora. Estudio en el alumno. Vuelvo a aplicaciones climáticas. El alumno ve como resaltado en azul, vamos a decir, este tema. Y el profesor lo que puede hacer es, por ejemplo, el tema actual mostrarlo como expandido. Y el resto, contraerlo. Y así se queda el curso muy cortito. Solo expando el tema actual, que además lo resalto, y el resto los contraigo. Y queda visualmente, creo que bastante mejor y más sencillo, más intuitivo. ¿Vale? Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!